Hola a todos bichejos, ¿qué tal estáis? Soy la gata vegana, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de cobayas, pues está conmigo Sakura Inisaki. Y bueno, vamos a hablar sobre el gen mortal en cobayas, o también llamado síndrome de la cobaya satinada, y sobre el blanco letal, o letal white, o bebé letal, o tiene varios nombres, ¿vale? Esta enfermedad yo la descubrí hace ya varios años, seguía en redes sociales a una casa de acogida en Reino Unido, creo recordar que era, y había tenido un par de casos de bebés blanco letal, y bueno, a través de eso me informé, ¿no? de por qué sucedía eso, cuál era el problema de esas cobayas, y me sorprende que no haya más información, porque ahora para hacer el vídeo he encontrado en España cuatro sitios en los que se menciona, en YouTube no hay absolutamente nada, quiero decir, es un tema que parece que no está muy distribuido, supongo que habrá muchísima gente que ni siquiera lo conozca, y me parece que es muy importante saber esto, tanto antes de tener una cobaya, como si alguien tiene pensado reproducir sus cobayas, ¿no? Cosa que ya sabéis que yo estoy en contra, pero me parece muy importante daros esta información. Esto es una enfermedad genética hereditaria que va en un gen recesivo. Si habéis estudiado algo, aunque os vamos a ver un poquito de genética, sabéis que cada gen, digamos, tiene dos alelos, uno que se recibe de la madre y otro del padre. Estos alelos pueden tener información diferente para una misma característica, ¿no? O podría ser el color del pelo. Este gen es recesivo, esto quiere decir que habiendo otro alelo que es dominante, este siempre se impondrá al recesivo. Por ejemplo, color de ojos claros es un color recesivo, color de ojos oscuros es dominante. Si tienes un alelo de cada, los ojos serán oscuros porque el oscuro es dominante. En cambio, si los dos pares son de color claro, pues esta persona o este animal tendrá los ojos de color claro. Esto es lo que explica de forma rápida que es un gen recesivo. Pues bien, esta enfermedad va en ese gen que es recesivo. Este gen es mutante y es el responsable de hacer que el pelo cambie la estructura del pelo y adquiera un brillo especial. Esto se puede ver muy evidentemente en las cobayas satinadas. Os pongo por aquí una foto para que veáis cómo son las cobayas satinadas. Pueden ser casi de cualquier raza, es decir, solo influye el brillo cuando hablamos de cobayas satinadas, solo influye su brillo. Y esto quiere decir que el pelo es hueco, que la luz pasa entre medias y hace que brille tanto, ¿vale? Es como un brillo muy muy especial. Pero este gen no está solamente en las cobayas satinadas. También están en las de color ruano y el color dálmata. Para esta enfermedad da igual la raza. Esto se asocia a colores. Es verdad que hay razas que tienen su color característico y se libran de este gen. Pero hay otras cobayas que, sean de una raza o de otra, pueden portarlo, ya que va en el color y no en la raza. Por tanto, ¿quiénes son portadoras de este gen? Las ruano, las dálmatas y las satinadas. Cobayas rubanos tienen el cuerpo blanco y la cabeza de un color, normalmente rojo o negro. Algunas pueden tener la cabeza un poco partida, digamos, con blanco, ¿vale? Pero mayormente la cabeza es oscura. Y el resto del cuerpo tendríamos ese mismo color, o rojo o negro, ¿vale? En la gama de los marrones, pues hay muchas tonalidades. Y este color tendría que estar como muy entremezclado con el blanco. Pero ojo, dado que la principal característica del color ruano es que tienen la base blanca, a veces serán cobayas rubanos de color completamente blanco. Aquí distinguen entre blanco letal y cobaya blanca portadora de este gen, ¿vale? Luego hablaremos un poquito del color blanco letal. Este no es blanco letal, simplemente es un color ruano portador de este gen, que es completamente blanca. ¿Y cómo sabemos si es ruano o no es ruano si es blanca? Pues debemos de conocer la procedencia del animal. Debemos de saber si alguno de sus padres era ruano. Si no sabemos la procedencia del animal, pues no podemos saber si es ruano o no es ruano. Por lo tanto, no podríamos saber si es portador de este gen o no. Luego el color dálmata es, pues, igual que los perros dálmata. Estamos hablando de cobayas blancas con manchas oscuras. Bien diferenciadas, normalmente negro, marrón y dentro de sus tonalidades. Hay cobayas que tienen patrones similares, pero no están tan diferenciadas las manchas. En este caso no estaríamos hablando de un dálmata, pues, si no, nada más que una cobaya blanca y negra o marrón y negra. Tienen que estar las manchitas bien diferenciadas, al igual que el perro dálmata. Nos tiene que recordar mucho a este color característico del perro. Y por último tenemos las cobayas satinadas. Como os he explicado antes, da igual la raja que tengan, ¿vale? Simplemente nos estaríamos fijando en el brillo especial de su pelo. Hay veces que no es tan marcado y hay veces que es muy difícil saber si es una cobaya satinada o no, porque el brillo no es tan tan marcado como en casos que sí que es más evidente, ¿no? Entonces dentro del brillo tendremos diferentes tonalidades, pero seguirían siendo una cobaya satinada. Ahora bien, ¿qué pasa si tenéis una cobaya que es satinada? Pues bien, tenéis que saber que tenéis una cobaya especialmente enfermiza. Hay un pequeño porcentaje de estas cobayas que no desarrollan enfermedades debido a otras combinaciones de genes que hacen que sean una cobaya normal, aunque sí portadora de este gen, pero no desarrollan ninguna enfermedad. Sin embargo, la gran mayoría sufren este síndrome. Esta enfermedad conlleva grandes problemas renales, también en las gándulas paratiroides y reglandecimiento de todos los huesos del cuerpo. Esto además conlleva problemas dentales debido a que los dientes están encajados en huesos y que al estar dentro de los reglandecidos sufren también problemas dentales. Normalmente esto sucede bastante cuando son bastante jovencitos, aunque algunos pueden llegar a los dos años completamente sanas y entonces empezar a desarrollar los problemas. Se pueden ver cojeras inexplicables o problemas, otro tipo de problemas articulares, problemas en la boca, como os decía, siendo todavía muy jóvenes y sin un motivo aparente de la enfermedad. Estas cobayas, por supuesto, deberán de tener muchas más revisiones veterinarias, enfermarán muchísimo más a menudo, por lo tanto deberán de estar en tratamientos, no digo constantes, pero sí muy muy a menudo. Además de que la norma general dice que van a vivir menos tiempo por todos estos problemas que conllevan. Y esto solamente por ser portadoras de este gen recesivo. Luego veremos qué pasa si tienen el gen metal, que sería si los dos padres han puesto este gen recesivo. ¿Y qué pasa con las rugano y las dálmatas? En este caso, estas cobayas, aun siendo portadoras, es verdad que las probabilidades no son tan altas de que sufran enfermedades, por tanto veremos en este color una alta posibilidad de sufrir problemas de salud en general y también de vivir menos tiempo debido a estas enfermedades. Para que entendáis los fenotipos que tienen estas cobayas, que tienen este gen, digamos como os he explicado al principio, cada gen tiene dos alelos, los recesivos no se manifiestan donde están ahí y los dominantes son los que marcan las características del animal. Si tienen un alelo que es dominante, da igual el otro, ¿vale? Porque digamos que lo va a anular, no se va a ver. Como alelos posibles tendríamos el R mayúscula N, que sería el de los portadores, ¿vale? R mayúscula N, que estaríamos hablando de un portador, dálmatas, gruanos y satinados, que tengan R minúscula N, R minúscula N, que estaríamos hablando del resto de cobayas, o R mayúscula N, R mayúscula N, que estaríamos hablando de cobayas con gel letal o blanco letal o letal baby. Como os digo, esta es una mezcla genética mortal para la cobaya. Para empezar, si en el ADN tiene este gel la cobaya, las primeras causas es que no haya una implantación en el útero. O bien sucede un aborto, o bien hay una reabsorción, o bien hay una modificación. Si sobreviven a esto y se implantan en el útero, suelen ser partos muy difíciles, ¿vale? En los que puede costarle la vida tanto a la madre como a las crías. ¿Qué pasa si nacen vivos? Bueno, pues estas cobayas físicamente son de color blanco completamente. Los ojos los tienen de color rojo, que sería, realmente sería sin color, sin pigmento. En cobayas el sin pigmento es el color rojo, pero también lo podrían tener de color gris. Tienen muy pocas fuerzas, nacen súper débiles, muy enfermizas, muy delgaditos, ¿vale? Con falta de peso y de tamaño. Además, nacen ciegos o incluso sin los ojos directamente y nacen completamente sordos. Los dientes, debido al replantecimiento óseo que os comentaba antes, o los tienen partidos, o los tienen como podidos, o los tienen mal colocados, o incluso pueden nacer sin dientes. Pueden caérseles, moérseles, incluso a veces que nacen sin ellos directamente. Estas cobayas, con estos problemas de salud tan tan graves, con imposibilidad para comer muchas veces, mueren a las poquitas semanas, no sobreviven mucho. Se ha dado algún caso que ha llegado a vivir un par de años, pero son cobayas realmente enfermas en todos los aspectos, por lo tanto son bebés letales, bebés que nacen para morir. Ahora bien, diréis, ¿cuál es la probabilidad de que nazca un bebé letal? Pues bien, si tenemos los portadores, que como sabéis, rubán o tal, madres y satinados, les vamos a llamar portadores. Tenemos no portadores, que sería el resto de cobayas sin este gen. Y por el otro lado, los letales, que son los que os he contado ahora mismo. Si juntamos portadores con no portadores, tendríamos un 50% de portadores y un 50% de no portadores. No habría bebés letales, pero sí portadores de este gen. Si juntamos portadores con letales, tendremos un 50% de portadores y un 50% de letales. Ya veis que hacer criar a un letal multiplica las probabilidades de que salgan más bebés letales. Si juntamos no portadores con letales, tendremos un 100% de portadores. Si juntamos portador por portador, tendremos 50% de portadores, 25% de no portadores y otro 25% de letales. Voy a bajar a Misaki, que se vaya de su casita, que está un poco nerviosa. Esta mutación realmente surgió en un criador en América en 1977 de forma espontánea. Pero como tenían este brillo tan especial, la gente se interesó muchísimo por ellas. Se empezaron a distribuir por todo el mundo. En el año 86 ya había llegado a todas partes del mundo. Cuando se dieron cuenta de que estaba este gen, ya era demasiado tarde porque estaba distribuida por todo el mundo. Para evitar que salgan bebés letales, los criadores profesionales lo que hacen es mezclar estos animales portadores siempre con colores sólidos o que sean de un solo color. Que no tengan varios colores, sino solamente un color. Pero siguen naciendo portadores y con problemas de salud futuros. Yo ya sabéis que estoy en contra de criar animales, pero si alguien va a hacerlo en contra de todo esto, por favor no hagáis criar rubanos, dálmatas o satinados entre sí. Y yo, es más, yo diría que dejarais de criar con estos tres animales para que se pierda ese gen, para que deje de existir. Porque estamos trayendo al mundo cobayas enfermas, cobayas con un gen mutante que les está causando problemas de salud. Quizá a algunas a ellas no les influya, pero les está influyendo a sus hijos. Entonces, ¿por qué seguir propagando ese gen cuando podemos dejar de hacerlo? Y bien, ¿qué hacer si resulta que tienes un ruano, un dálmata o un satinado? Pues deberás de prestar especial atención a su salud. Saber que es probable que necesite atención veterinaria, especialmente si es satinado. Va a necesitar casi seguro ayuda veterinaria. El diagnóstico se hace con un TAC o una radiografía, donde el veterinario podrá comprobar la osteoporosis del animal. Y sabiendo ya esto, pues tenéis que tener en cuenta que eligiendo estos colores, pues es muy probable que tengáis que estar más en el veterinario, que no vivan tantos años, deberíais aseguraros siempre también la procedencia, si es posible, del animal. Porque si es encontrado o abandonado, pues no podemos saber la procedencia, ¿no? Pero siempre que sea posible, mejor saber quiénes eran los padres, de qué colores eran, para saber si nuestra cobaya tiene este gen o no lo tiene. Y nada chicos, espero que os haya ayudado, interesado sobre todo, porque creo que es una información que la mayoría seguro que no sabríais. Dejádmelo abajo si lo conocíais, un poco si no, si os ha parecido interesante. Sobre todo muy muy importante para quien tenga cobayas de este color o pretenda criar cobayas, ¿vale? Y puede ser que dentro de los padres estén estos animales y los estén haciendo criar y las hembras estén abortando y con problemas de salud y no sepáis por qué. Y a lo mejor es porque estáis mezclando y están saliendo todo el rato embarazos de bebés letales y por eso mueren, ¿no? O sea, es muy probable que pueda estar pasando ahora mismo. Así que nada, dadle a me gusta si os ha gustado, compartid el vídeo para que esta información llegue a contra más gente mejor. No olvides suscribirte si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.